Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo de últimas compras de iHerb, es el último pedido que he hecho a iHerb y es el último pedido que he hecho a iHerb, que vamos a verlo si os interesa Bueno, directamente hago un unboxing, me estaréis viendo con este look en más vídeos estoy aquí abriendo las cajas directamente con vosotros cuando se tiene un rato para grabar hay que aprovechar Vamos allá que hay por aquí, solo hay tres cosas, cuatro cosas, pero bueno he comprado esta manteca de cacahuete sí, madre mía, estoy fatal, empiezo estupendamente este vídeo ya había probado esta de la marca PB2 y era de cacahuete y chocolate y la verdad es que está buenísima pero me gusta mucho el cacahuete y a veces también a lo mejor hago un wok de verduras o algo así y me gusta el sabor a cacahuete esta es en polvo, por lo que cuando cocine con ella directamente espolvorearé un poco por encima porque es como si fuese una espesante, es espesa pero esta está fenomenal porque pones una cucharada, más o menos la medida es, creo, una cucharada de el polvo y dos de agua o leche con la de chocolate, por ejemplo, si usaré leche, con esta usaré agua y se hace ya la masilla aunque este es como todo, lo haces a ojo y cuando te guste, pues estupendo la verdad es que es algo que me gusta mucho, es uno de esos típicos productos americanos que a mí me encanta tener en casa y me gusta mucho como no viene al barán, os dejo todos los productos enlazados en la caja de información esto me gustó mucho verlo porque lo conocí en una caja de Gustavox, si no recuerdo mal un momento, papel de pompitas vale, es de la marca Saint Dalfour y es una mermelada de arándanos me encanta la mermelada de arándanos no sé si deciros, yo creo que es mi mermelada favorita me encanta y la uso mucho para hacer ensaladas os voy a dejar en la caja de información una receta de la que coloquialmente llamamos la ensalada chachi y llevo esta mermelada por favor probadla, os va a encantar os lo prometo piensas dulce en una ensalada pero, ay amigos tenéis que probarla, en serio, está buenísima así que lo vi en ayer y dije uy, te vienes conmigo para casa bueno, sabéis que todos los productos de ayer vienen súper bien envueltos las cosas como son deciros también que este pedido me ha tardado menos de dos semanas en llegar o sea que bastante bien yo creo que ahora que los gastos de envío son un poco más caros son más eficientes también y llegan mejor las cosas de todas formas intentar siempre no pasaros de cuatro libras creo que es os lo voy a dejar en la caja de información escrito ¿vale? para que quede constancia de ello no hay que pasarse de cierto peso para no tener problemas con aduanas y hay que elegir siempre el envío más barato para no tener tampoco problemas con aduanas bueno, este producto es una crema de afeitado yo utilizo cuchilla para depilarme y esas cosas y la vi es de granada de frutos rojos y granada y es de la marca Giovanni todo lo que he probado de Giovanni me encanta es que no ha habido nada que haya dicho mmm no me gusta todo mucho así que voy a probarla ya os contaré a ver que tal voy a olerla pues para hacer una crema de afeitado es como si fuese una leche corporal vamos huele súper bien ya os contaré a ver si hace espumita o no ok pero bueno una crema de afeitado y por último este producto ya os lo he enseñado más veces y repito porque me encanta me encanta mucho es también de la marca Giovanni y es un producto que lleva queratina y aragán viene en formato spray porque hay dos formatos de estaros al loro si lo vais a comprar porque a mi me pasó que el primero que yo probé fue este y cuando lo volví a comprar me equivoqué y lo compré en formato PAM y es una crema más o menos es el mismo producto pero me gusta mucho más este huele mejor y me parece muchísimo más cómodo para el gimnasio que yo me he dicho en el gimnasio es súper rápido y el olor el olor me gusta mucho huele como a coco y me gusta un montón y es lo que os digo lleva queratina brasileña y aceite de aragán se queda el pelo fenomenal y es que me encanta de verdad me encanta os animo a que lo probéis a ver que os parece y ya me contáis ya está ha sido un vídeo hiper mega rápido a veces pasa otras veces la mayoría nunca pasa siempre hablo un montón pero este vídeo ya está es que solo había cuatro cosas en este paquete así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya me comentaréis si conocéis alguno de los productos os vais a animar a probarlos o no sé decidme cuál es si compráis en Ayer cuál es vuestro producto indispensable o sea yo os digo la queratina las chocolatinas de Chocolob ay están muy buenas y qué más compro siempre en Ayer los tés de Stash Tea también venden los de Harney & Sons que también me encantan compro mucho té es que al final yo lo que menos compro es cosmética en Ayer siempre compro manchare y no se me ocurre nada más pero bueno en fin como os digo os dejo todos los productos en la caja de información os dejo la receta de la ensalada Chachi y os dejo un enlace directo al blog que tenéis ahí todas las entradas que he subido de Ayer lo que pasa que últimamente lo subo directamente aquí al canal en vez de hacer un post porque por el feedback que vosotros me dais os gusta más aquí en el canal así que yo aquí lo subo aunque haya sido cortito y nada más espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo chao